A Hazard le gusta que le traten como estrella, aunque a veces se le olvida cuando estamos en la cena. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas. A Hazard le gusta que le digan poesía, al oído por la noche cuando come papas fritas.